Seguimos en la provincia de Córdoba y nos cruzamos a la localidad de Balnearia. Allí hablamos con el señor Intendente Miguel Méndez. Bueno, él contento por las obras que está haciendo, por las obras que se vienen para la ciudad de Balnearia. Esto nos comentaba. Hola Jorge, buen día para vos y para toda tu audiencia que te sigue en el canal. Bueno, qué placer venir a Balnearia, porque cada vez que vengo me sorprende lo lindo que está. Bueno, no, un placer para nosotros tenerte a vos, que mostrás imágenes de nuestro pueblo, un pueblito del departamento San Justo que nos haces conocido por todos lados, vos siempre siguiendo las gestiones de todos nosotros y muy agradecido con vos. Qué humilde que sos pueblito, decir si es una ciudad. Tiene 8.000 habitantes, 7.500 habitantes. No somos ciudad, somos un pueblo que crece. Balnearia siempre fue un pueblo, se puede decir que el más grande de la zona, lo dio el ferrocarril que nos atraviesa, el ferrocarril Belgrano que, bueno, Balnearia era la base, era donde estaban los galpones, estaban los talleres, era locomotora, era el punto medio del ferrocarril de ese. Entonces se aprovechaba para reparar máquinas, cambiar tren, cambiar vagones, y eso hizo que el pueblo fuera creciendo porque los pueblos de alrededor venían a abastecerse a Balnearia de producto, de todo lo que traía el tren, era el progreso en ese momento. Hoy Balnearia quedó con eso, si bien el ferrocarril no está funcionando más, quedó con eso que Balnearia sigue siendo un poco sede, la parte comercial sigue estando, tenemos las ferreterías industriales más grandes, tenemos los corralones, si bien toda la actividad está mucho en Balnearia, muchos servicios, mucha cantidad de médicos, de ingenieros, o sea, sigue siendo un pueblo el más grande de la zona, y también en la parte de educación siempre Balnearia se destacó por tener los primeros colegios secundarios, los terciarios, tenemos universidades privadas, siempre un poquito, bueno, de edad, da porque somos, si bien somos chicos, somos de 7.000, 8.000 habitantes, y un poquito más grandes que los otros pueblos, entonces se da para que seamos sede acá. Por supuesto. Miguel, ¿y podemos decir que de tu gestión le cambiaste, le estás cambiando la vida a los balnearienses? Mirá, estamos, se la queremos cambiar y para bien, y estamos, como le digo, algunos ganando tiempo, y a veces ese ganar tiempo está que uno sale a la calle y está la obra en construcción de la red domiciliaria de agua, Balnearia, uno de los pocos pueblos del departamento de San Justo en Córdoba, creo que somos dos nomás, que no tenemos un solo metro de caño enterrado en las veredas, no tenemos agua de red, tenemos cada uno su pozo surgente con su propia centrífuga, entonces tenemos muchas veredas rotas porque está pasando el agua, está pasando la red domiciliaria, ya que el acueducto ya lo tenemos, ya en breve va a estar inaugurado, tenemos un plan de bacheo integral con muchas calles que se están haciendo bacheo, entonces son calles de hormigón, lleva su tiempo entre que se rompe, se hace, un mes de fraguado, o sea, uno sale y siempre se topa con una obra, con una calle cortada, con tierra, con máquina, es el ruido del progreso, y bueno, y esa excusa le pongo a los vecinos, hay que ganar tiempo, ya no podemos hacer una cosa u otra, el gas que estamos esperando, un permiso de Nargaz que ya tienen que arrancar, y bueno, y cuando arranque el gas, otra vez va a haber veredas rotas, la maquinaria, pero estamos cambiando, y para bien, con muchas cosas que se puede hacer, las esquinas con algo tan básico, como una rampa de acceso para silla rueda, para descapacitado, que no había, pero bueno, se rompe la esquina, y lleva un tiempito, o sea, hay obras en cada lugar de balnearia, en los barrios, obra de iluminación, que vamos a arrancar en breve, un barrio completo, que se está haciendo, con 29 viviendas semillas, viviendas que se han gestionado, junto con el gobierno provincial, 5 de las cuales, balnearia, este vivienda semilla, es un programa de la provincia de Córdoba, del gobierno provincial, que ellos te, en su momento, te daban el material, y parte de dinero para la mano de obra, y la municipalidad lo construía, eso fue por ahí el 2016, balnearia no había gestionado, balnearia no las pidió, si no las pedís, no te la dan, por una diferencia con el gobierno, no se pidió, entonces nosotros entramos, y las pedimos a esas, bueno, ya las habíamos perdido, pero, se pudieron conseguir, se consiguieron, y fueron 5 primeras viviendas semillas, que el gobierno nos daba, nos da todo el material, desde las canillas que lleva, la parte eléctrica, te da todo, no, y nos dimos cuenta la semana pasada, el jueves 20, entregamos estas primeras 5, después, se activó a través del programa, viviendas semillas, y para banear le habían tocado 8, el dinero la pone la provincia, y la otra mitad, el municipio, con lote, con la obra eléctrica del lote, que es muy cara, porque, también hay problema que no hay lotes, si sorteamos las casas, la gente no tiene, donde hacer de lotes, todos tuvimos que hacer un loteo, de 72, salieron 72 lotes, hacer la obra eléctrica, que cuesta unos, cuantos millones, sanear los títulos, y, de esas 8, que un remanente de casa, bueno, gestionamos, nos dan 16 más, o sea, 24 de este nuevo programa, que se están construyendo, están todas en marcha, estaban, por suerte, las 5 personas que ganaron, esta posibilidad, estaban ahí presentes, y bueno, la emoción que vivió esa familia, 18 de mayo, creo que cae, ese juego, vamos a tratar que sea el otro acto. Estamos en un año electoral, ¿nos presentamos? Sí, sí, es mi primera gestión, yo vengo totalmente de la parte privada, seguramente lo he contado en otras veces, yo tenía un comercio, una distribución de bebida, con mi padre, un negocio familiar, y, yo soy oriundo de Balnearia, siempre, siempre en Balnearia, pues las cosas buenas, hay que, hay que publicarlas, hay que hacerlas conocer, por más que la gente diga, y está haciendo lo que tiene que hacer, sí, pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, lo mejor que podemos, para, para que rinda, porque esto es como una casa de familia, como una empresa, o sea, hay un dinero que entra, un dinero que sale, tiene que, los sueldos hay que pagarse, hay que administrarse, hay que administrarse bien, hay que hacer mucha ayuda social, hay que tener un equilibrio, y, y bueno, y nos quedan cosas, vemos que se pueden hacer las cosas, así que, me vuelvo a postular, quiero que la gente me dé la posibilidad, de un periodo más, aparte la ley está clara, que en Córdoba son dos periodos, lo máximo, y, y un periodo, es poco para hacer cosas, pero cuando se empiezan a ver los frutos, recién ahora, hacer un cambio de gobierno, hasta no sé si es tan bueno, porque queda, queda muchas cosas para hacer, y las cosas se vienen haciendo bien, prometemos hacer, lo que estamos haciendo, gestión, obra, muchas obras, ponernos al día, con la cantidad de obras, seguir ampliando, la red de agua, domiciliaria, hacer la primera etapa de gas, que tiene que salir ahora inmediatamente, pero ya tenemos una segunda programada, y pensar también en cloacas, Valeria no tiene cloacas, es un pueblo, con las napas freáticas, muy altas, así que es, creo que lo más necesario de todo, es cloacas, pero bueno, siempre se empieza por el agua, y después por cloacas, hacer, hacer algo básico, pero que no lo tenemos en Valeria, un pueblo tan pujante, tan moderno, y no tenemos esas obras, básicas, principales, que sí o sí, la tiene que hacer, el Estado, la tiene que hacer, el municipio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos Jorge, por siempre, está recorriendo toda nuestra región.